El editorial de hoy con Claudia Vázquez. El exmandatario no cumplió con los requisitos de elegibilidad para que fuera postulado a la Diputación Federal plurinominal por la segunda circunscripción, como lo solicitó al INE la coalición Fuerza y Corazón por México. Pero como el INE no tiene la misma visión ni interés que Morena, pese a los documentos presentados ante esa instancia y que presuntamente probaban la no elegibilidad del México americano, el órgano electoral determinó por aprobar su candidatura con la condición de investigar su situación ciudadana. En pocas palabras, ignoró la solicitud del partido mayoritario del país y dio luz verde al exgobernador Cabeza de Vaca, resguardado en los Estados Unidos porque se dice perseguido. Esto simple y sencillamente significa que el presunto prófugo de la justicia mexicana, sin complicación alguna, por lo menos hasta este momento, será electo diputado federal con el correspondiente fuero constitucional. O sea que, una vez más, Cabeza de Vaca le saca un pie adelante. Unos deducen que por su generosidad económica, otros que por la rebeldía o inconformidad del INE con el gobierno federal. En fin, por lo que haya sido. Pero de nueva cuenta, el exgobernador panista les aguada la estrategia a los morenistas. Ahora sí, que parafraseando a los mismos morenistas, habría que decir que hasta ahorita le han hecho lo que el viento a Juárez. Está usted informado.